Ok, tenemos más mascarillas coreanas Les voy a mostrar así Ahora sí les voy a mostrar Otros productos de otras marquitas Que también amo, amo, amo Algunas recién las voy a probar Y otras, bueno, ya las he probado Y por eso me las he vuelto a comprar Tenemos este producto de acá De Neutrogenal El Hydro Boost Que es Neutrogena Neutrogena en inglés creo Este ya lo tenía Y me lo he vuelto a comprar Como les digo, ya se me habían acabado Todos mis hidratantes que usaba antes De hecho, antes de mostrarles este Yo me compré un bloqueador Este, bueno, en la farmacia O en inglés como le llamarían La droguería, algo así Y este El bloqueador Tenía una textura media grasosa Entonces yo lo combinaba con este hidratante de acá Y la verdad Es que es súper perfecto Me encantó O sea, yo a veces combino los productos Para formar así Ustedes saben, ¿no? Como la textura que yo deseo Es igual para las personas que De repente tienen un bloqueador blanco Y tienen un poco más de color Lo pueden combinar con una BB Cream O de repente con una base hidratante Que también tiene protector Algunos tienen FPS S20 Digo nosotros Porque yo trabajo con las marcas De Esca, Develi, Sison Pero también estoy pensando En poder vender estos productos Si ustedes desean Vamos a ir trabajando Poco a poco Todo depende de cómo vamos creciendo Amigos, ¿ok? Bueno, les voy a mostrar esto Oh my God Estábamos aquí en Neutrogena Yo amo Neutrogena Miren Lo que me gusta de esta crema Porque esta es la segunda vez Que lo compro Porque ya el otro se me acabó Y de hecho No tuve la oportunidad De comprarlo de nuevo Es que la textura Uff No les digo Uff Es súper ligera La textura es súper ligerita Es súper ligera Rapidísimo Y saben qué? Huele Parecido a este de acá Al de Levela Súper riquísimo De hecho El otro pomo De esto de acá De Hyderobus Me lo quedé Y ahí pongo como que Algunos aretitos Para guardar también Así que yo Ahí ahorro joyeros Amigos Y bueno Lo guardo acá Y de ahí lo voy a organizar También Porque también tengo pensado En mostrarles Todo mi maquillaje Es algo también Que tengo planeado Para que lo puedan ver Tampoco es tanto Pero Ahí vamos Tenemos el Hyderobus La crema La crema hidratante Este de acá Si viene con protector Y de hecho Tiene cinta scotch Me han puesto una cinta Por razón Que no lo podía abrir A ver Este lo compré En el supermercado Y este No amigos Buya Taladro Perrito Todos hacen Buya Justo están haciendo Una construcción Al lado de mi casa Y yo estoy como que Be like Estoy grabando Un video de YouTube Amuse Por favor Silence Shut up Oh my god I can open it I need I want to open this But I can't Voy a sacar con esto Supongo que lo ponen así Para que no se lo roben O algo así Porque este lo compré En la farmacia Perdón Este lo compré En supermercado Y este de acá Lo compré En una farmacia O droguería Como le llamen En su país Ok Ahora sí Ya lo vi Y ahora sí Como les digo Supongo que le habrán puesto Estas cintas De acá Para que no se lo roben Porque también tiene acá Un código De alerta Que normalmente Son los que suenan Cuando Te llevas algo Sin pagar Ok Este también Ya lo he tenido Y por eso Lo volví a comprar Porque es super bueno Y tiene O sea Me encanta Porque tiene FPS O sea Tiene protección Son de 25 Tiene 50 gramos Y mínimo La textura Ahí está El olor Tanto de este Y este De aquí Son iguales Ok Solamente que la textura De este Es mucho más ligera Y es un poquitito Más pesada Pero igual sigue siendo O sea Super ligerita Y este de acá O sea Yo me asombré Porque este es de neutrógena Es igualito Este de acá El que les mostré Hace ratito El que es así Con Este de acá Que lo vendemos En En level La textura Es muy similar De hecho Hasta el color Es muy parecido Entonces De verdad Estoy asombrada Que level Tenga un producto Así Y Este si tiene La diferencia Es que este tiene FPS 20 Y bueno Este tiene FPS 25 La diferencia No es mucho igual Pero Uff La verdad Huele súper rico Huele igual Estoy súper asombrada Ok Súper bueno De hecho Si todo sale bien Si vamos creciendo En cambio En 97 Puedo vender O vender estos productos También a un súper Precio Hacer packs Todo Depende de ustedes De verdad Y bueno Y bueno Y bueno ¿Qué más me he comprado? Seguimos con lo de Skincare Me compré Me compré estos dos productos De bioderma Ya ahorita Ya se me está acabando El bloqueador Que me compré En la farmacia Que les digo Que es un poquito Grasoso Y por eso Que yo lo combino Con mi Hidratante Este de acá Que también Ya se me acabó Y por eso Es que estoy usando El bloqueador Solo Este de acá Es el que uso yo Este es para Piles sensibles Y de verdad Es que Está súper bueno Es la segunda vez Que me lo compro Yo antes de la pandemia Tuve un problema Con la piel Que me O sea Tuve como Rosácea Pero no solamente Rosácea Sino como que Toda esta parte De acá De los costados De la nariz Se me puso súper roja Y se me comenzó A pelar Toda la piel Literal Tenía como cicatrices O sea Como que Me picaba demasiado Y a veces Me rascaba Y me sacaba sangre Entonces A partir de ahí Compré todos los productos De bioderma Y Este Para poder sanar O sea Fui al dermatólogo También Pero ese dermatólogo Era mujer Y la verdad Es que No me curó Absolutamente nada Así que de frente Me fui A bioderma Y estaban atendiendo Unas señoritas Y estaban En promoción Estaban haciendo Una feria Algo así Un evento Un evento Que en los productos O sea Y los productos Estaban en descuentos Entonces yo lo aproveché En comprar en esa época Antes de la pandemia Y ahora Otra vez Han habido descuentos Y me los he vuelto A comprar Porque son súper buenos Son tops Los precios Si son un poco caritos Eso sí El precio Es un poco elevado Pero Son muy buena calidad Y no sé Si algo de buena calidad Me encanta Miren Acá también viene Con su protector Obviamente Para decir que Para poder demostrar Que está nuevo No hay lo usado No hay lo abierto Y como les digo Este es un protector Con color Protector con color Para pieles Sensibles Así mismo Así mismo También me compré Esta cremita De acá Que también es Por ejemplo Yo me lo he hecho Acá Y a veces acá Como al inicio De las cejas Que es una cremita Para que no te arda Tanto Ups Ok Una cremita Para que no te arda Tanto la piel Y también es Para pieles Sensibles Me encanta También la abres así Y también tiene su protector Aquí Para que puedan ver Que bueno Que nadie lo ha usado Más que todo Cuando tienes la piel Así como que Un poco áspera Toda la línea rosada De hecho De Bioderma Son para pieles Sensibles Y esa es mi marca Pues favorita Y no solamente por eso O sea No mi marca favorita Si no me refiero A que es la línea Que va más Con mi tipo de piel ¿No? Porque De hecho Hay muchas marcas más Que están saliendo Del mercado Como Avene La Roche Posse Y la verdad Es que me encantaría Comprarlas Pero sí Porque está un poco elevado Y es por eso Que ahorita estoy ahorrando Bastante Para comprarme Algunos más Pero bueno Primero hay que usar Lo que tenemos Porque no me quiero Amontonar tampoco De productos Porque si no Después no tengo Donde guardarlos Así que bueno Este está bien Y esto también Te hidrata la piel Entonces Pero yo normalmente Me lo he hecho En estas partes de acá En la parte de aquí ¿No? Más que todo Donde Anteriormente Yo tenía la piel Un poco lastimada Igual En la parte de atrás Vienen las instrucciones Así que No problemo I love you I love you Pero bueno Y esto En un solo minuto Dice En un minuto Tiene así Efectividad De 80 Hay de 60 De 40 Creo No me acuerdo Muy bien Y yo Antes tenía El de 60 Creo De ahí me compré Este de 80 Que es el último Que salió Y se me acabó Y me lo voy a comprar De nuevo Este también Lo compré En el supermercado Este lo puedes Encontrar En supermercados En farmacias Así que bueno Pero yo lo compré En el supermercado Va a depender también Donde me encuentre ¿No? Donde me dirija Porque a veces Cuando hago compras Por ejemplo De alimentos Yo aprovecho Para ir a comprarme Unas bolsitas También de skin care Y cosas así Como esto De aquí Esto de aquí También me lo compré En el supermercado Es un bálsamo De labios Yo tengo uno Que es de Avon O Avon Como lo llaman En algunos países Aquí le llaman Avon Que es super bueno Bueno Ahorita está en la parte De allá De mi otra habitación Así que bueno Que ya los Ya lo he mostrado En otros videos Bueno igual Les voy a dejar Una imagen por aquí Y ese es el que Me he comprado Recién lo voy a usar Y bueno Tiene Es un cuadradito Es de la marca Mitos O MyFuzz No sé Cómo se pronuncia Y es una marca Bueno Está hecho en China Y es 5 en 1 ¿Por qué? Porque te hidrata Te revitaliza Te suaviza Te protege Y te da brillo Así que Luego vamos a estar Probando estos productos En tutoriales Y cosas así Para que puedan ver Miren chicos Todas estas cosas Chicos y chicas Todas estas cosas Están super cool Yo ya estoy emocionada Que voy a usar todo Ya De hecho No lo he usado Nada aquí He usado todavía Porque dije Quería esperarme A este video Para poder mostrarles Así nuevecito Cómo está Cómo está Miren esto Miren las mascarillas Que tengo Supongo que ustedes También deben tener Un montón Yo tengo estas Les voy a mostrar Súper rápido Aquí Tenemos esta de acá Que es de Pons Esta no la he probado Pero ya la quiero probar Y bueno Acá también Sus pasitos Este de acá Me regaló Mi hermano Y es de la marca Piore Es una bandita Para quitar Los puntos negros No lo he usado Así que Ya luego Cuando lo use Les diré Qué tal Lo mostraré En un video También de YouTube Este lo compré En oferta Por eso dice Oferta Y tiene Estas son las Mascarillas Las mascarillas Coreanas Amigos De verdad Yo soñaba Con tener mascarillas Coreanas Esta es De Una mascarilla De clara De huevo Y Para piel grasa Gracias Es para mí Y en la parte de atrás Viene una mini mascarilla Y este es De té verde Y hace Burbujas Y Super Cool De hecho Me compré Otra igual Y Otra igual O sea A mí me encantan Las ofertas Y por eso Compré Tres Ok Tenemos Más mascarillas Coreanas Les voy a mostrar Así Y Les gustaría Que venda Esto Porque la verdad Es que A mí me parece Super Cool Ok Esta de acá Es Un Bubble Bubble Ok Es una mascarilla De burbujas Deja la piel Super Suavecita En la parte de atrás También están Las instrucciones No se preocupen Porque también Está Está en español Así que Y Bueno Y también En inglés Las personas Que no saben De Tal vez El inglés Pues también Está en español Así que No problem Acá están Las instrucciones No solamente En coreano Tenemos Este de acá Que es un Bambú O sea Ok Una mascarilla De bambú O sea Una mascarilla Facial Y acá Está en español De carbón Que Hermoso Ya lo quiero Probar todo Y Es una mascarilla De pepino Normalmente Las mascarillas De pepino Son para Dejarte la piel Mucho más Hidratada Mucho más Luminosa ¿No? Super cool Uff Y Estas mascarillas De acá Ya Esta mascarilla De acá Es de la marca De Garnier Atrás También están Las instrucciones Y esta es una Mascarilla Aclarante Obviamente Estas son Más que todo Para poder Recuperar No el tono De tu piel Sino para que Todo sea Como que De un solo tono O sea Por ejemplo Si tienes Algunas manchitas Por ejemplo Que tengo Con barrito O sea Te lo he hecho Así como que Hace un efecto Así como Igual Todas las mascarillas Te relajan Y siempre es bueno Como que Acompañarlo Con una rutina O sea Ustedes saben O deben saber Que estas mascarillas Son como que Un punto adicional O sea Es como que Un complemento Ustedes tienen Ustedes tienen Tienen una rutina De skin Care Ok Miren Les voy a leer Esto Por ejemplo Lo que hace Esto Es una mascarilla Hidratante Que tono Uniforme O sea Más que te aclara Es como que Hace que todo Tenga uniformidad Un solo color Así Cuando tú Usas tu base O una BB cream Porque quieres Como que todo Quede un solo color Pero que se vea Natural Y por eso Me compré Dos Para poder Probarlas De estas También me compré Dos Esta me compré Porque Como es para Peles sensibles Dije bueno Vamos a ver Que tan relajante Es Y voy a usarla Por eso Igual Acá están Las instrucciones Super cool También Esta de acá Esta de acá También Acá están Las instrucciones Y es una Mascarilla Hidratante Pero Esta te Matifica En realidad Si O sea Miren Tiene Ácido Y olorónico Tiene suero De hecho Me he pedido Dos mascarillas Más Que ya estarán Llegando Durante la semana Creo Y Este Porque si Yo estoy obsesionada Me pedí Una de granada Que ya la había Probado anteriormente Es una Mascarilla Hidratante También De la marca De Garnier Y también Me he pedido Uno Para La parte De acá Del contorno De los ojos Y vamos a ver Bueno Eso es todo Amigos Ya saben Que yo Estoy vendiendo Productos De La marca De Bueno De tres marcas De Si ustedes quieren adquirir Algo De ahí Pueden Seguirme En guión abajo Que a Vueli97 Y bueno Los invito A que se suscriban Que me sigan En las redes sociales Y bueno Eso es todo Y ya nos vemos En un próximo video Nos vemos Adiós 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 Adiós